La historia de los 12 campesinos pinareños que dieron vida a la primera milicia de la más reciente etapa revolucionaria está recogida en la obra Los Malagones, 12 hombres de montaña de los autores Iraida Camacho Mayor y José Alfonso Carabeo. Hemos escrito este libro, fue el trabajo de muchos años recopilando datos, conversaciones, yo tenía haciéndole grabaciones a Los Malagones, a Leandro, a algunos de los compañeros más jóvenes que podían hablar. Y también en especial el comandante Guillermo me dio su testimonio, me aceptó hacer el prólogo por el entrenador de ellos en Maragua y me siento súper, súper orgullosa. El libro de Ediciones Loinás traslada al lector a los días de agosto del 59 en Pinar del Río, cuando Fidel en la gran caverna de Santo Tomás encarga a Leandro Rodríguez el formar un grupo de 12 hombres conocedores de la zona para atrapar al asesino Cabo Lara, misión que los campesinos cumplirían en sólo 18 días de un plazo de 90 que les había dado Fidel. El pueblo fue el principal protagonista de todas estas movilizaciones, en especial la lucha contra bandidos. Y en esa tarea, quizás la chispa inspiradora, el símbolo principal de la lucha contra bandidos, fueron los malagones. Clímax en la presentación del libro resultaron las palabras del comandante de la revolución, Guillermo García. Se refirió a la importancia de no olvidar la historia, a las páginas heroicas que escribió y que sigue escribiendo el pueblo cubano. Esas son historias de esta revolución tan grande, inolvidable, que da deseo de vivir, de luchar, de dar la vida por ella. Serían los malagones la simiente de las milicias nacionales revolucionarias. Glavis Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.